Buenas noches. Hace poco leía un post en Facebook que decía que ahora que los cubanos están más conectados a internet tienen finalmente el acceso a la verdad. Aunque es cierto que en internet tenemos acceso a mayor cantidad de información, asegurar sin consideraciones que esto equivale automáticamente a estar mejor informados y en contacto con la verdad no es exacto. Muchas de las noticias, acontecimientos y los enfoques con que son contados que vemos en redes sociales son mentiras. Esto es Confilo y vamos a ir por las esencias detrás de las apariencias. Bienvenidos, comenzamos. Nuestro primer programa, recuerdan, cuando compartimos un video del rapero argentino Daniel Devita mostrando la presión ejercida sobre los artistas cubanos en Miami para quebrarlos y que se unieran a la campaña mediática política contra nuestro país, tenemos un nuevo capítulo de esta historia. Estamos hablando de la extorsión y la utilización de esos artistas a través del chantaje y la coerción para motorizar este tipo de cosas como golpes blandos y desestabilizaciones en países que no le responden a los Estados Unidos donde radican la mayor cantidad de empresas que controlan y dominan el mercado de la música. Vamos a arrancar con Julián Oviedo, artista cubano, que en una entrevista por YouTube le consultan, le preguntan si en Cuba hay una dictadura y él responde de esta manera. Hermano, ahora mismo tengo que leerme el concepto de dictadura para decirte si lo considero así. Hay cosas en Cuba que están demasiado fuertes, pero he visto episodios de represión ahí un poco fuertes, un poco duros, que no hay que llegar a eso. O sea, yo pienso que dictadura fue Hitler, que Hitler sí mataba a la gente. Eso sí, fue una dictadura, pero durísima. Entonces tengo que leerme bien el concepto de dictadura para entonces debatir sobre eso porque no creo que me entiendes. Hay sus cosas, hay sus cosas. Y te digo, la situación está muy difícil y se ha visto episodios de represión en las colas, en gente que prácticamente no están haciendo nada, en los parques sentados vienen y entonces le meten presión, multa. O sea, he visto episodios ahí horrendos, ¿sabes? Horrendos. Pero no sé, hermano. Tengo que realmente meter más dentro lo que es el concepto de una dictadura para entonces saber si Cuba es una dictadura o no. Yo no creo que sea una dictadura. Bueno, agarra y dice muy clarito, dictadura fue Hitler que mataba gente. A mí me parece que no hay una dictadura en Cuba. ¿Y qué es lo que ocurrió después de que diera esta entrevista? Empezó el operativo de destrucción de la carrera del artista y posteriormente el chantaje total. Mírenlo. Pero al enterarse y al ver la cantidad de hashtag, la cantidad de llamadas, el director, el dueño de este negocio, ha decidido cancelar el concierto de Julián Gobiado. Aquí lo estaban viendo en pantalla, se llama Alexander Otaola, comunicador, cómico, youtuber, presentador cubano radicado en Miami, donde festeja, de la manera jocosa que ustedes lo ven, que le cancelen un show a Julián Oviedo en Miami por haber dicho que en Cuba no había una dictadura. Empezó una campaña de repudio feroz donde lo etiquetaban, donde lo amenazaban, donde le iban cancelando los shows y finalmente lograron quebrarlo. Le hacen una entrevista en un canal de Miami y le hacen arrepentirse, pedir perdón y autoflagelarse. Las cosas que dijiste durante una entrevista con un youtuber hace un par de semanas y esto ha causado hasta que te cancelen tu concierto aquí en Miami. Sí, esto realmente me tiene no solamente a mí, a mi familia, a mi equipo de trabajo desconcertado por una mala interpretación, o sea, por yo no haber dado la respuesta correcta que debía haber dado en ese momento. Y sinceramente, te lo digo con todo el corazón del mundo, no me sentí capacitado para responderle esa pregunta a esa persona. O sea, di la respuesta equivocada. Si los ofendí, le pido aquí, vaya, desde lo más profundo de mi corazón, mis más sinceras disculpas, porque realmente no fue eso lo que quise decir. Desafortunadamente, en mi país sí existe una dictadura. Pero nada es suficiente. Si usted se quiebra, pero no llega a decir lo que ellos quieren, ahora pedir intervención militar igual la censura y las presiones le pasan la cuenta. El propio Julián Oviedo lo acaba de contar. No voy a hablar de que me han atacado porque para nadie es un cuento. Estoy siendo víctima de amenaza, de bullying. Solamente les voy a decir algo. He visto demasiada desunión. Desunión entre cubanos. Que eso es lo más vergonzoso que uno pueda ver en la historia de la humanidad. Hasta los artistas que se están pronunciando porque no les queda de otra, porque ha sido tanta la presión por parte de ustedes, que ya, que coño, se están pronunciando de corazón y ustedes lo están atacando también. Pero las cosas no se resuelven ofendiendo, ni atacando, ni llevando a la persona a hacer lo que tú quieres que busque de ellos. No, no, no eso no es así. Así funciona la maquinaria de odio contra Cuba. Seguimos con otro tema vinculado a la manipulación mediática. En los tiempos actuales es muy común ver que sobre Cuba se construye una realidad paralela a los hechos, a través de la manipulación de los mismos. Se emplean fake news, se elaboran relatos que hiperbolizan determinadas aristas de la realidad mientras se ocultan otras, se falsean datos, imágenes, se utilizan eufemismos para distorsionar el significado de determinados fenómenos. En este contexto de guerra mediática, una matriz de opinión es una representación parcial de la realidad, de impronte ideológica que responde a los intereses de determinado grupo de poder y se fabrica con la intención de producir o mantener la hegemonía y dominar la opinión pública respecto a un tema. Las matrizes de opinión intentan crear condiciones subjetivas favorables para intervenir o administrar los procesos políticos. Se gestionan tomando en cuenta las características de los públicos a los que van destinados. Cuba es desafortunadamente un estado fallido y reprime a sus ciudadanos. En las palabras de Biden hay una importante matriz de opinión. Cuba es un estado fallido. Sin embargo, cuando el presidente de Estados Unidos decía esto y además informaba que estaba dispuesto a regalarnos vacunas, Cuba era el único país de la región que contaba con cinco candidatos vacunales de factura propia para combatir el COVID. Por cierto, ya hoy son tres vacunas. A los pocos días de las palabras de Biden, Cuba ascendería hasta el lugar 14 en la tabla de posiciones de la cita olímpica en medio de un mundo golpeado por el virus. Al mismo tiempo, a pesar de la difícil situación que vivimos y sin minimizar un ápice el dolor que sentimos por cada pérdida, nuestras cifras no son las peores. La otra matriz de opinión es que el Estado cubano reprime al pueblo. Se pone en lente de forma descontextualizada sobre nuestra realidad cuando en el mundo están pasando cosas mucho peores. Hagamos un viaje a la culta y civilizada Europa hace par de años nada más. Vuelven los aires de rebelión a las calles de París de la mano de los chalecos amarillos. Los cánticos iniciales pronto dejaron paso a la rabia en la capital francesa. Un dispositivo especial compuesto por miles de agentes de policía llegados de todo el país trata de asegurar una ciudad ante los enfrentamientos callejeros. La seguridad para blindar el arco del triunfo era máxima, aunque una muchedumbre trató de llegar allí por una pequeña calle adyacente. La policía usó gas lacrimógeno contra los manifestantes que tuvieron que retroceder en busca de oxígeno. En otros lugares se emplearon cañones de agua. Los manifestantes estaban furiosos con el gobierno y con la respuesta policial. Esto me afecta mucho. Si no, no habría salido a la calle. Hay gente que gana mil euros al mes y no logra llegar a fin de mes. El gobierno afirma escuchar las protestas y ya anunció que no subirá los impuestos al combustible. Pero el presidente Emmanuel Macron aún no se ha dirigido a los manifestantes. Tampoco su ministro del Interior, quien prefirió reunirse este sábado con la policía. Nunca se puede utilizar la violencia para protestar. El gobierno ha extendido la mano, ha realizado una serie de propuestas y está haciendo esfuerzos. Ahora toca sentarse a dialogar. De vuelta a las calles. La policía actúa contra los manifestantes. Según las autoridades, se han apresado a cientos de ellos. Mientras tanto, el gobierno intenta un sábado más no perder el control de la situación. Acerquémonos un poco más a nuestra región. Chile ha sido otro ejemplo que nos han vendido democracia modelo y desde donde se nos juzga con techo de vidrio. No hay justificación para impulsar medidas represivas que intenten acallar a los ciudadanos que pacíficamente. El gobierno de Chile llama a las autoridades cubanas a no pretender eliminar las legítimas expresiones ciudadanas. Producen estas matrices de opinión y las propagan para manejar la opinión pública a lo interno y fuera de Cuba y atacan a todo el que denuncie las mentiras. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si usted ha pasado por la experiencia de participar de un debate político en redes sociales, en algún momento seguramente se ha visto atrapado en la discusión con alguien que no brinda argumentos y solo dice las mismas ofensas una y otra vez. Si usted, por curiosidad, ha explorado la cuenta de esta persona, tal vez se percató de que es de reciente creación, no tiene fotos ni referencia alguna, cuestiones personales, tiene muy pocos amigos o interacciones. Si eso le ha pasado, es muy posible que haya estado interactuando con trolls o un bot. Un troll es aquella persona que, bajo el anonimato de internet, publica mensajes en una discusión de un foro, un chat o una red social. Estos suelen ser irrelevantes y probablemente nos guarden relación con el tema que están discutiendo. Por lo tanto, su objetivo no es otro que provocar, irritar o confundir a los participantes de esta conversación y que terminen enfrentándose entre sí. En un principio, el origen informático de la palabra hacía referencia a la práctica de publicar estos mensajes, pero pronto se trasladó el significado a la persona que los publicaba. A pesar de que el término proviene del francés antiguo y también se ha utilizado para designar a ciertos personajes mitológicos, el origen de la palabra en informática es otra. Y es que data de principios de los 80 y recibe su nombre a una técnica de pesca llamada Trollin. Esta consiste en lanzar un señor al agua y levantarlo imitando los movimientos del pez. Por lo tanto, la misión del troll es pescar usuarios que tomen en serio sus comentarios y que se ofendan por sus agravios. Si alguna vez tienes que lidiar con ellos, te proponemos una frase clave. Don't feed the troll. O en español, no alimentes al troll. Y es que cuanto más contestes a este individuo, más disfrutará y más crédito le estarás dando. Sin embargo, hay que tener cuidado en algunos casos. Y es que el trollin o troleo excesivo puede ser considerado como ciberacoso o ciberbullying. Por lo tanto, si ves estos comportamientos, lo mejor es que lo denuncies a las autoridades o lo dejes en manos de los moderadores del foro. Si en el 61 defendimos en Girón la revolución de ataques en territorios físicos, hoy el desafío ante las agresiones de nuevo tipo no es menor. Como diría Martí, si de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento. Nos vemos el miércoles.